Bueno, vamos a Brasil, lo vamos a saludar a Paulo Pimienta que está en línea, agradecerle que nos atienda. Paulo es diputado federal por ese país y bueno, de alguna manera hablar con él un poco todo lo que viene sucediendo con el expresidente Lula y cómo está la situación actual, cómo son estas horas y cómo de alguna manera también ha repercutido todo esto. Un abrazo fuerte, Paulo, ¿cómo estás? Bueno, Mariano, es un placer conversar contigo, mis queridos amigos y amigas, oyentes de Argentina. Estamos viviendo un momento de vida política brasileña, este proceso que llevó a detención del presidente Lula. Desde el punto de vista, desde el punto de vista, es un proceso totalmente irregular, ilegal, sin cualquier previsión constitucional. Y, naturalmente, que un proceso como este, donde es preso el principal líder político del país, la mayor lideranza popular de la historia del Brasil, causa una enorme instabilidad. Nos estamos muy mobilizados, realizando en todo el Brasil, actividades de masa, actividades de rua, con acampamiento en Curitiba, y aguardando que la Suprema Corte coloque en la pauta un recurso, presentado por el presidente Lula, que, desde nuestro punto de vista, restablecerá la normalidad democrática, el cumplimiento de la Constitución, y posibilitará que el presidente pueda ser solto. Pablo, a ver, con esto, con todo lo que ha venido sucediendo en Brasil, ¿se está viviendo el quiebre de la normalidad democrática, de alguna manera, en Brasil, con toda esta actualidad, con todo este día a día? Este proceso de quebra de normalidad institucional se inicia con el afastamiento de la presidenta Dilma. La presidenta Dilma, eleita con más de 54 millones de votos, fue vítima de un golpe parlamentario, jurídico, mediático, y a partir de ahí, el país empieza a vivenciar un conjunto de otras circunstancias, donde la Constitución pasa a ser rasgada, pasa a ser ignorada. Paralelo a eso, tenemos un calendario electoral del Brasil, una elección marcada para outubro, y para el desespero de aquellos que patrocinaron el golpe, el crecimiento de la intención de voto y de apoyo popular al presidente Lula es algo muy grande, muy expresivo. Para que ustedes tengan una idea, la suma de intención de voto de todos los demás candidatos no llega a la mitad de los votos que el presidente Lula tiene. Entonces, esta tentativa de criminalizar Lula, sin que él haya cometido ningún crimen, sin que exista ninguna prueba con relación a él, es una acción de naturaleza política, que tiene un único objetivo, retirar del pueblo brasileño la oportunidad y el derecho de poder votar de Lula para presidente. Entonces, nos encaramos esta prisión de Lula como una prisión política. Lula es el primer preso político en el Brasil, após la redemocratización. Es así que nos entendemos. Y, como yo ya dije, nos aguardamos que la Suprema Corte pueda restablecer la normalidad, porque las decisiones judicías que llevaron a prisión de Lula, son absolutamente en desacuerdo con lo que prevé nuestra Constitución. Entonces, nos aguardamos esto. Esperamos que esta cuestión pueda ser solucionada lo más rápidamente posible. Pablo, desde ahora en más, digo, con todo esto que está viviendo la democracia en Brasil, ¿cómo continúa la situación del expresidente Lula con todo lo que viene aconteciendo por estos días? Digo, ¿qué se espera, qué es lo que de alguna manera también se está realizando, se está llevando a cabo como para revertir esta situación actual? Presidente Lula, desde el punto de vista imediato, a defensa del presidente Lula busca una solución jurídica, que es ese recurso que encuentra-se en la Suprema Corte pendiente de julgamiento, lo que podrá ocurrir en la quarta-feira de la semana que viene esa es nuestra expectativa y además de eso lo que tenemos es también un calendario electoral que es independiente vamos pensar en un escenario hipotético que el presidente Lula continuase preso eso no impede que él pueda ser inscrito candidato en el día 15 de agosto en la legislación electoral no hay ninguna vetación entonces a rigor el presidente Lula podría ser candidato incluso sin una solución para su libertad sería una situación totalmente inusitada, pero desde el punto de vista legal, es posible evidente que nosotros no queremos que ella ocurra pero la candidatura del presidente Lula no es reafirmada independiente de cualquier cosa que venga a acontecer hoy tiene una imagen muy alta el expresidente y bueno la expresidenta Dilma dio a entender también días atrás que la candidatura a presidente de la República de Brasil continúa intacta continúa vigente ¿no? perfectamente reafirmamos la candidatura del presidente Lula mantemos el cronograma mantemos el calendario y no habrá ninguna alteración en ese sentido claro ¿cómo es la economía de Brasil hoy, Paulo? muy mal, Mariano desde que Temer assumió nosotros tuvimos un aumento muy grande del desempleo ¿no? una disminución muy sensible de la actividad económica ese clima de instabilidad ¿no? el gobierno Temer es un gobierno que tiene 97% de rejección es un gobierno que no ofrece ninguna seguridad jurídica todos los investimientos todos los planos todos los planejamientos con relación al Brasil están absolutamente en suspensos el Brasil solo puede retornar a una normalidad en una elección libre una elección libre obligatoriamente necesita ser una elección con la participación del Lula ¿no? por eso que nosotros decimos que no hay otro camino que no se ayuda a la democracia Pablo te dejo un abrazo grande no sé si querés dejar algún mensaje final nada Mariano solamente agradecer a vosotros por el cariño por la confianza por la amizad estamos aquí siempre a disposición ok un abrazo gracias Paulo gracias gracias hasta luego muchas gracias Paulo Pimenta quien es diputado o congresista federal por Brasil hablando de la actualidad de cómo está la situación del ex presidente Lula en Brasil en Brasil Gracias por ver el video